Música Y de inmediato le damos la bienvenida directamente de Caracas a Erwin y May, bienvenidos a nuestra Zona VIP Web. Claro que sí muchachos, bienvenidos. ¿Cómo ha sido? Cuéntenos para entrar en materia de una vez. ¿Cómo ha sido la receptividad de la gente de San Cristóbal al recibirlo? ¿Quién ha sido Curiel de Venezuela? Mira ha sido increíble, de verdad que iniciamos lo que fue una gira extensa por lo que es toda Venezuela. Y en cada rincón que hemos llegado, de verdad que la gente ha sentido y ha vivido el cambio con Erwin y May, que es lo que buscamos. Nosotros estamos trayendo una propuesta que se llama Latin Pool, es un género que estamos creando. Y yo creo que la gente se está dando cuenta de la innovación y de lo que es posible el talento venezolano con esta propuesta de Erwin y May. ¿Cómo ha sido su comienzo en la música? De parte individual, ¿cómo fue esa iniciativa de tomar la vida musical como carrera profesional? Mira, yo creo que... No, no, no. Estamos muy claros de lo que somos. La idea de esto es que nosotros desde Chan siempre decimos que desde que nacimos estamos metidos en la música porque, por ejemplo, por la parte de Erwin, su abuelo le escribió canciones a Oscar de León, a Celia Cruz. Estuvo participando en lo que fue la Fallonestal. Entonces yo creo que lo que tiene que ver la avena salsera la tiene. Y de mi parte, yo desde Chamito siempre canté, siempre me gustó lo que era el rap, ¿no? Y lo que era hablar de las cosas cotidianas que vivía el venezolano, lo que vivía en las zonas populares. Entonces yo creo que desde allí, cada quien en su mundo, en la salsa y yo en el rap, cada quien estaba metido en la música. Después ya desde más grande, el liceo, quizás, cantando las corales y eso. Hasta yo también, yo aparte de que soy del rap, yo creo que también me metí en lo que tenía que ver con eso, las corales, porque me gustaba lo que era la música. Y después de allí yo tuve una iniciativa de hacer un grupo, ¿no? Hacía algo de un grupo más urbano y éramos más personas. Incluimos a Ervin de último momento. Yo que era el último integrante. Sí. El quinto. El quinto, porque éramos cuatro. El quinto y el que quedó exactamente. Pero ya después de que hubo esos altibajos que hay en todas esas bandas de tanta gente, Ervin y yo, la química musical fue bastante positiva entre nosotros y fue cuando decidimos hacer un dúo. Y no solo el dúo, sino un género nuevo que, como él te decía hace ratito, que fue el Latin School, que más o menos hace cuatro años fue que coincidimos como tal musicalmente para empezar a hacer esto así en dúo. ¿Tienen cuatro años ya como agropación? Yo creo que iríamos cuatro años conociéndonos musicalmente porque ha sido toda una evolución. Yo creo que todos los que decidimos hacer artistas de alguna manera no sabemos en lo que nos estamos metiendo al principio. Y es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? El hecho de cuando Ervin y May se encontraron, como él mencionaba hace un momento, éramos un grupo. Ese grupo fluyó en tiempo. A partir de allí, después la decisión de formar un dúo fue otra cosa que llevó más tiempo. Y lo que fue la identificación de música, de querer hacer algo nuevo, de verdad que llevó otro poco más, ¿no? Hoy en día estamos haciendo lo que es la promoción de Paquetes de Amores, que es el primer tema que le hacemos un recorrido nacional. Las respuestas de la gente y del apoyo han sido increíbles para hacer el primer trabajo que de alguna manera llevamos acá a Rincón de Venezuela. Y yo creo que si hablamos del reconocimiento artístico entre ambos, son cuatro años. Pero yo creo que Ervin y May es un dúo que se está iniciando en este momento, que se está iniciando. Cada vez que llega a un medio de comunicación, cada vez que tiene este contacto directo con ustedes, porque quizá muchos de los medios y muchas de las personas de Venezuela no conocen lo que es esta nueva propuesta, pero en eso estamos, llegando a cada Rincón de Venezuela para que la gente reconozca la generación de relevo. Así es, las funciones que ustedes llevan son los grupos tropicales. Cuéntenos un poquito de eso. Latin Bull es el género que nosotros estamos creando. Es una unión de las influencias musicales de Mike y las influencias musicales mías, y también las influencias musicales de nuestro productor musical, que de hecho ahorita está trabajando en el estudio, en el nuevo género que les traemos. Así que pendiente. Mike, como hemos comentado siempre, vamos a lo que es la parte urbana, a la parte del hip hop, del rap metal. Yo, sin querer y por llevarlo en la sangre, voy más a lo que es la parte de la salsa y la balada, y nuestro productor es muchísimo más rockero y todo lo que tiene que ver con el funk y todo eso. Y los tres de verdad que hacemos una ensalada, un partido musical, que nosotros decidimos llamar de Latin Bull, y bueno, esta es la propuesta. Los invitamos a que se lo disfruten para que te enamores. Es un abrebocas bastante interesante de lo que queremos proponer. Esperamos que nos sigan porque ahora es que viene Música Panera. Ustedes son de Caracas. ¿Cómo ha sido ese empuje de la gente de Caracas? ¿Cómo ha sido esa ayuda de su misma tierra? Como dice Gisnais, profeta de su tierra. ¿Cómo ha sido en ese caso de ustedes? Mira, yo creo que es dificilísimo, ¿no? Porque nosotros, al decidir que queríamos cantar, que queríamos hacer esta agrupación, nosotros el apoyo no lo teníamos como tal, sino lo teníamos afuera. De hecho, en Venezuela no nos conocían, pero sí nos conocían en Suiza, nos conocían en República Dominicana, en Estados Unidos, productores, que conocían nuestra música y les gustaba lo que era esa identidad musical que tenía Erwin y Mike. Luego de todo, nosotros fuimos creciendo y fuimos evolucionando, como estamos diciendo, pero de allí, como el apoyo no lo veíamos tangible, nosotros decidimos agarrar y hacer un estudio nosotros mismos, ¿no? Nosotros dijimos, mira, ven acá, vamos a hacer un parado humano, un parado, en lo que es tanta producción, tanta cosa, y llegamos y hicimos este estudio de grabación que simplemente era para poder grabar nuestras voces, porque nos producíamos, los productores que te acabo de hablar, que eran de otros sitios, de otros países, ellos nos producían la música y nosotros hacíamos la letra y la composición y todo esto, ¿no? Luego de allí, conocimos a varios productores acá en Venezuela, que eran chamos, más chamos que nosotros, y le dimos la oportunidad de pertenecer a lo que nosotros llamamos El Keto Music en ese momento. Después de allí, haciendo producciones juntos entre nosotros dos y ellos dos, porque eran dos en ese momento, fuimos evolucionando más con la música y con todo esto, y ahora mismo ya estamos en lo que es haciendo producción audiovisual. De hecho, nuestro video de Paquete de Amores, es producido por El Keto Music, mejor dicho, y totalmente hecho por nosotros, o sea, desde el storyboard, al guión técnico, guión literario, el casting, todo esto lo hicimos nosotros como primera vez debutando como productores, y bueno, esperamos que de verdad a toda esa gente le guste lo que es el trabajo. Claro que sí, venimos dentro de unos contados minutos con más de Erwin y Mike, aquí en Zona Guilipí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!